Gracias, un cordial saludo a todo el país. Estamos con el senador Leonardo López. Senador, por favor, esta mañana el ministro de Gobierno hacía referencia a las armas que presuntamente hubiera utilizado el presidente Morales, pero así mismo trata nuevamente de tergiversar lo que ha sucedido el fin de semana. Bueno, en realidad al interior del gobierno que tenemos en nuestro país abunda la mentira. Son expertos para mentira. Nos dan cátedra en tema de la mentira. Una cosa dicen viceministros, otra cosa dice el presidente del Estado y el gran ministro de Gobierno, como si fuera dueño de la verdad, habla otra cosa. Así que hay un desbande total en el gobierno. Hay un descontrol total en el gobierno. No sé quién gobernará definitivamente a nuestro país. Será el señor Castillo, será el señor Novillo o será algunos políticos de la derecha o definitivamente algunos medios que lamentablemente son pagados por el gobierno y dicen lo que quiere el gobierno. Entonces hay un desbande total en el gobierno. Por supuesto, el señor ministro de Gobierno una vez más miente al pueblo. Creen que somos opas en el pueblo boliviano. Creen que nos vamos a tragar el cuento que narra el ministro de Gobierno. Bueno, recalcamos una vez más ante el pueblo boliviano, ante la comunidad internacional, lo que quiere esconder el gobierno nacional es que el día domingo antes de las siete de la mañana ha habido un intento. Intentaron asesinar, secuestrar a Evo Morales, se salvó, se salvó. Definitivamente ha habido un movimiento policial y el ejército tierra y por aire para asesinarlo, secuestrarlo a Evo Morales. Eso quieren desmentir, eso quieren mentir, engañar no solo al pueblo boliviano, sino a la comunidad internacional. El gobierno, a la cabeza del señor Lucho Arce, el día domingo intentaron asesinar a Evo Morales, intentaron secuestrar a Evo Morales y sabe el ministro de Gobierno perfectamente, eso es la verdad. Y por eso hoy en día tratan como un gran payaso, tratan de qué forma mentir al pueblo boliviano. Senador, por otra parte, el tema de excepción. Se dice entre pasillos que están queriendo aprobar con diputados y parlamentarios de la posición. Bueno, nuestro país, primero, en realidad este gobierno se ha convertido definitivamente en una amenaza flagrante para la vida, para la democracia, para la sociedad y por supuesto para nuestra economía. Este gobierno es un peligro total para todo el pueblo boliviano, en todo sentido hablando. En esa circunstancia, ellos pretenden de cualquier forma amenazar la vida o terminar con muchas vidas, desamar sangre de las bolivianas y bolivianos, bañarse con la sangre humilde como cualquier otro gobierno neoliberal. En esa su desesperación, hoy en día escuchamos las voces de que el ejército, la policía, inclusive usando algunos civiles, armando algunos civiles, a toda costa, a toda hora, a todo minuto, quieren intervenir los diferentes puntos de movilización. Nosotros, en nuestra calidad de dirigente, por supuesto, como senador, alertamos y denunciamos ante la opinión pública, hay un hecho totalmente latente en nuestro país, de cualquier momento, intervenir. Tanto el ejército, la policía y algunos otros grupos civiles armados por el gobierno están intentando, de calco una vez más, a toda costa, intervenirla y por eso alertamos al pueblo boliviano y a toda la comunidad internacional de que este gobierno está a punto de bañarse con la sangre del pueblo boliviano, con la sangre de las hermanas y hermanos que están movilizados. ¿Cuál es el procedimiento para declarar un estado donde excepción tiene que pasar por la asamblea legislativa? Estado de sitio, por supuesto, tiene que pasar por la asamblea legislativa, lo cual no va a ocurrir. Nosotros no nos vamos a manchar nuestras manos con la sangre del pueblo boliviano. Posiblemente estado de excepción pueden improvisar, pueden de forma ilegal decretarla, pero todo ese tipo de situaciones pasa por la asamblea. Y recalco una vez más, nosotros los asambleístas, a lo menos que amamos a la vida, que amamos a la patria, que amamos a la democracia, jamás, jamás vamos a dar procedencia, ni nos vamos a bañar con la sangre del pueblo boliviano. ¿Por decreto se puede... Ya eso es absolutamente responsabilidad del gobierno. Por eso estamos diciendo, intentan forzar, intentan tergiversar todo eso, intentan pisotear la constitución. Si el gobierno es al igual o mejor que Gonzalo Sáenz de Lozada, por supuesto, pueden emitir un decreto supremo, recalco, para bañarse, bañarse definitivamente con la sangre boliviana. Ahora, ¿por dónde pasa la solución a este conflicto, senador? Bueno, yo lamento que el gobierno solo nos habla de represión, solo nos habla de intervención a los diferentes puntos de movilización, solo nos habla de violencia, solo nos hablan de sangre, solo nos hablan de maltrato, de persecución, de procesos, de amenaza. Todos los días, todos los días, lamentablemente el gobierno solo habla de sangre, solo habla de intervenir los bloqueos, jamás, jamás, seria y responsablemente hasta este momento nos habla de cómo podemos resolver hablando como personas. Entonces yo veo que el gobierno ya no tiene capacidad de diálogo, ya no tiene capacidad de conversación y por eso todos los días solo nos hablan cuánta bala nos van a meter, con cuánto policía van a intervenir, militares o grupos ajenos a policías y militares armados. Yo creo que este gobierno está a punto de caerse al suelo definitivamente y por eso intentan usar al ejército. Yo pido al ejército boliviano, que son patriotas como nosotros, que son ciudadanos como nosotros, que aman, que respetan la constitución política, el Estado, como alguien decía, no levantar las armas contra el pueblo que les dio tanta oportunidad. El gobierno, como cualquier otro tirano, puede decidir intervenir bloqueos, dictar estado de sitio, pero yo pido, pido a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional no prestarse a un capricho de un gobierno que se calco quiere reprimir al pueblo boliviano. Si hay mediación para algún diálogo de alguna institución, ustedes podrían asistir. Bueno, yo creo que es decisión de cada punto de bloqueo. Muchos sectores expresan su preocupación de que hasta este momento el gobierno no se haya pronunciado oficialmente para conversar, para hablar, para dialogar. Eso significa que hay una grande predisposición desde el primer día para conversar con el gobierno, pero lamentablemente el gobierno se calcó una vez más. Solo habla de sangre, solo habla de intervenir, solo habla cuántos militares van a usar, solo habla de helicópteros. Lamentablemente yo tengo muchas denuncias de manera escrita en los celulares o llamadas directas, tanto de policías y miembros del ejército boliviano que no van a salir o que no quieren salir y no van a obedecer ninguna instrucción. Por eso me atrevo a pedir a todo el cuerpo del ejército nacional boliviano, también nosotros somos bolivianos, no nos pueden meter bala al ejército, perdón, a la policía nacional tampoco. No estamos para enfrentarnos, estamos contra un gobierno hambreador, estas movilizaciones son contra un gobierno que no tiene ninguna capacidad de resolver los problemas sociales en nuestro país. Así que ni nuestro ejército nacional ni la policía boliviana no puede abrir juego al pueblo totalmente que está movilizado pacíficamente. Senador, ¿la anulación de los procesos a Evo Morales sería condicionante para el diálogo? Hay un documento que se ha emitido al gobierno y en ningún momento, en ninguna parte, dice levantar los procesos a Evo Morales. Pero, por supuesto, es de conocimiento también del pueblo obriano de que este gobierno ha instaurado distintos procesos políticos, persecución política, no solo a Evo Morales, sino a decenas de dirigentes del Pacto de Unidad. Muchísimas gracias al senador Bolsa con Héctor de Turna, se camisa de charla.